Hoy vengo ante ti, dispuesto a despojarme de mis cargas, de mis dudas, y elevarme a las alturas. Hoy vengo ante ti, menguando mis defectos, y entregándote, Señor, mi voluntad. Nada podrá apagar en mi corazón este fuego que llena mi ser con tu unción. No dejaré de alabar tu santo nombre, no cesaré de adorarte en tu presencia. Oh Dios, ni por pruebas o dolor, ni por hambre o por temor, yo no dejaré de adorarte. Nada podrá apagar en mi corazón este fuego que llena mi ser con tu unción. No dejaré de alabar tu santo nombre, yo no cesaré de adorarte en tu presencia. Oh Dios, ni por pruebas o dolor, ni por hambre o por temor, yo no dejaré de adorarte. Oh Cristo, yo no dejaré de alabar tu santo nombre. Oh Cristo, yo no dejaré de alabar tu santo nombre. Jesús, amado, no cesaré de adorar en tu presencia. Ni por pruebas o dolor, ni por hambre o por temor, yo no dejaré de alabar tu santo nombre. Señor, yo no dejaré de adorarte. Yo no dejaré de adorarte. Yo no dejaré de adorarte. No dejaré de adorarte. No dejaré de adorar en tu presencia. Ni por pruebas o dolor, ni por hambre o por temor Yo no dejaré de adorarte Yo no dejaré de adorarte Yo no dejaré de adorarte